Sandra quiere saber que el marido tiene moza, el marido con la goza en la cancha está, moza y moza. Sandra en la cancha está, 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 en la cancha está. D-D-DJ Tony's, Tony's, Tony's. Goza, 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 goza con la moza, 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 goza. Goza, 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 la vida es sabrosa y más si tiene moza, moza. Goza, 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 goza con la moza, 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 goza. Goza, 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 la vida es sabrosa y más si tiene moza, moza. Ay, yo tengo a mi mujer, que a mí me está bien, pero tengo una moza que me está tan cien. Yo tengo a mi mujer, que a mí me está bien, pero tengo una moza que me está tan cien. La vida es más sabrosa cuando tienes una moza. Ella no te jode, no te cela, no te esposa. Mi mujer me quiere, pero ella es muy rabiosa. Celosa y fastidiosa, por eso tengo a mi moza. El Sandra quiere saber si el marido tiene moza. El marido con la moza en la casa está goza y goza. El Sandra quiere saber si el marido tiene moza. El marido con la moza en la casa está goza y goza. Goza y goza, 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 goza y goza, 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 goza y goza Como no está mi poder, voy a gozar con la moza Y le voy a hacer, lo que no le hago a mi esposa Mi bugger se va, me deja solo, yo no me asaro Yo siempre gozo, hago una llamada y mi masa llega Esa es la que me calma la rechera y queda sangra, bien sana Y no ha pasado nada de nada Sandra quiere saber si el marido tiene moza Si el marido tiene moza y la casa está goza y goza Sandra quiere saber si el marido tiene moza Si el marido con la moza en la casa está goza y goza DJ Tony, 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 Tony DJ Nelson Mucha, 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 mucha Karen Sevillano Hey, Karen Sevillano Ay Hey, Karen Sevillano Hey, Karen Sevillano Hey, Tracy Yo, 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 yo